Con todo mi amor te vengo a cantar este lindo día de amor y amistad Que todos tus sueños se hagan realidad y chocolates te voy a entregar Un corazón con pones y flor son para ti con todo mi amor Feliz día de amor y de la amistad, con mi familia lo voy a pasar Feliz día de amor y de la amistad, con mis amigos voy a disfrutar Feliz día de amor y de la amistad, muchos regalos yo te voy a dar Feliz día de amor y de la amistad, dame un abrazo y ven a cantar En un corazón pintada una flor van muchos besos con todo mi amor Rosas mamá, besos papá, abrazos hermanos de amor y amistad Cartas de amor, bombones y flor son para ti esta canción Feliz día de amor y de la amistad, con mi familia lo voy a pasar Feliz día de amor y de la amistad, con mis amigos voy a disfrutar Feliz día de amor y de la amistad, muchos regalos yo te voy a dar Feliz día de amor y de la amistad, dame un abrazo y ven a cantar Feliz día de amor y de la amistad, dame un abrazo y ven a cantar Feliz día de amor y de la amistad, con mis amigos voy a escuchar Feliz día de amor y de la amistad, botán unitecto que 어색erda